Y sale el sol por si va a llover, vístete ligero, támpate bien, que es el clima de hoy, aclimatate. Qué lindos, muy buenos días, gracias por despertar con nosotros en este martes, ya se acerca mitad de semana y vamos a ver cómo van a estar las condiciones para estos próximos días. En la imagen de satélite podemos apreciar una onda tropical que se mantiene muy activa sobre el sureste del territorio mexicano. Esta onda tropical continúa dejando muchas lluvias, mucha inestabilidad, principalmente en Oaxaca y en Chiapas. Conforme irá avanzando, esta onda tropical dejará fuertes tormentas acompañadas de actividad eléctrica para mañana miércoles, jueves y viernes en la Ciudad de México. Así que por supuesto, a extremar precauciones, esperamos para hoy que continúen estas lluvias. La máxima solamente se elevará hasta reportar 23 grados. Como les comentaba, fuertes lluvias, fuertes tormentas para mañana miércoles, jueves y viernes con un ambiente muy fresco, estaremos amaneciendo entre los 10, 13 grados. Una máxima que subirá desde los 21 hasta reportar 23 grados. Hoy continúa la probabilidad de fuertes lluvias para la ciudad de Monterrey. A extremar precauciones, mi gente de Monterrey, una máxima de 32 grados. Mismas condiciones se mantienen vigente para Toluca, también en Guadalajara. Probabilidad de lluvias con actividad eléctrica. Querétaro, León y Aguascalientes se mantienen con temperaturas estables, alrededor de 25 y 28 grados. Hoy, Cuernavaca con probabilidad de fuertes lluvias, máxima de 26. Oaxaca con un cielo completamente cerrado, una máxima de 25 grados. Mérida, mismas condiciones, máxima de 33 grados. Y hoy, el puerto de Mazatlán, 32 grados, también continúa la probabilidad de lluvia. Así que, por supuesto, a tomarlo en cuenta en sus planes. Mi querido Mau, mi Gloria. Oye, ya, danos una buena noticia, Yanet, pura lluvia. Oigan, a ver, una pregunta. ¿Neta le ponen atención al clima? Porque yo veo que están así como baboseando, así como echándole los ojos. No, Yanet, nunca, nunca le falla. Pobrecita, anda hablando aquí, así de, ay, sí, miren, miren. ¿Estás poniéndole atención a Culiacán? No, no, siguen la atención a Culiacán. ¿Acá por esas cosas?